José José fue envenenado por su propia esposa unos años antes de morir, el cantante lo creía firmemente y se lo dijo a Paulina Mondragón, quien hoy ha decidido destapar esta y otras confesiones que él le hizo a lo largo de casi 20 años de amistad para que se conozcan las verdaderas causas de la decadencia física y emocional que enfrentó en la última etapa de su vida. Paulina empieza por revelar la alarmante baja de peso que José José sufrió unos años antes de que le detectaran un tumor en el páncreas y asómbrese de saber qué fue lo que lo provocó. Estuvo unos días, precisamente vino a trabajar, estuvo unos días, se fue y estaba más o menos de salud. Paulina regresa como a los, no mucho, dos o tres meses. Yo lo ayudó a bajar del coche y se me colgó, pero así no podía caminar y lo vi, traía bufanda y la gorrita, eran los huesitos. Y se me colgaba así y le dijo, ¿qué te pasó? Y me dice, es que Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos. Y le digo, ¿y por qué te las tomaste? Y dice, porque ella dice que gordo yo no vendo. Entonces yo la verdad es que el hígado se me hacía piedra cada segundo. Y le dije, ¿ahora qué va a pasar? Pues tengo que subir de peso, pero le costaba trabajo caminar. Mucho trabajo. Imagínate el grado de desnutrición. Sí. Ese fue el preámbulo de la separación definitiva de Sara Salazar y José José, quien en un viaje a Miami confirmó, gracias a unos exámenes médicos, que sufría un tipo de envenenamiento en la sangre. Entonces decidió no denunciar a Sara Salazar, sino negociar que a cambio de no entregarla a las autoridades, le diera el divorcio. Así se lo dijo a Paulina Mondragón. ¿Por qué termina separándose de Sara Salazar? Después de las pastillas que lo hicieron acabar con sus músculos, él estaba recuperando peso. Se fue y un día regresa, me habla ya muy tarde y me dice que está en una suite en Anápolis. Pero me dice por teléfono, fíjate que me sentía yo muy mal estando en mi casa. Me fui al hospital a una revisión, me hicieron estudios de sangre y de todo y no me dejaron ir, me dijeron que me tenía que esperar. Y salió que en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento y que tenía que dar parte a las autoridades. Y dijo él, primero tengo muchas cosas que arreglar y después voy a hacer lo necesario. Y se va por el pasaporte, por sus cosas, algo de ropa y se viene para acá. Estando aquí lo llevan a una clínica, le hacen estudios de nuevo y le sale lo mismo, que tiene algún tipo de envenenamiento. Y que entonces están obligados a dar parte, ¿no? Entonces él dice, déjenme arreglar primero mi situación y después damos parte a las autoridades. Y entonces yo le dije, ¿y qué estás esperando? Y me dice, hermanita voy a Miami en cuanto gane peso y esté estable, porque si venía ya muy mal. Y dice, voy a pedirle el divorcio a Sara, le dije, no te lo va a dar. Me dice, sí me lo va a dar, porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel. Así fue. En el tratamiento y todo lo que esto conlleva descubren el cáncer de páncreas. Pero él no fue al hospital porque se sintiera mal de un cáncer, o sea, sino que fue como que un resultado de tantos estudios. Y bien, ya estaba encima lo de la serie, ya le habían pagado muy, muy bien. ¿Cuánto le pagaron? Exactamente no sé, pero él tenía en ese momento cuatro millones y medio de dólares. No sé cuánto le habrán pagado. Porque le dije, si te divorcias te va a pedir Sara. ¿Tienes dinero? Todo me dijo, sí tengo cuatro y medio de dólares. Le dije, pues si no te pones listo te los van a volver a quitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!